Salchipapa Salchicha y yo papa Taca takataka Salchipapa Lo bailan en la playa Salchipapa Lo bailan en los discos Salchipapa Lo bailan en las fiestas Salchipapa Lo bailan en las paredes Salchipapa Vamos, no bailamos la Salchipapa Tiki 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 Claro eh, ¿y esta es la nueva cancion del verano? Eh, tranquilo Wassi todavía falta hoy la nueva cancion de Kiko Rivera